Te pregunto que quien eres pero siempre me contestas Eres viuda o solterita o tal vez serás casada ¿Quieres ir al cine o tal vez a dar la vuelta para? Te pido que me des un beso ni siquiera me haces caso Pregunto si eres melenudo que hasta puedes darme un susto No me dejes con la duda y dime pronto que cosa eres ¿Qué será? No lo sé Si se niega a contestar Puede ser mujer o varón Ya no sé lo que será Te pregunto que quien eres pero siempre me contestas Si eres viuda o solterita o tal vez un melenudo No me dejes con la duda y dime pronto que cosa eres Ay pues que crees que soy tú Mmm, 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 mmm Gracias por ver el video